Bienvenidos de nuevo a mi canal. Mi nombre es Mike y hoy vamos con las carreras en San Fierro. Empezamos con la primera y no perdemos más tiempo. Aquí hay que tener cuidado. Ahí ya se va a echar alguno. Son muy animales. Ahora pasan todos la curva. Ahí, bien, bien. Aquí lo difícil es adelantarlos. Una vez que lo adelantas, si lo llevas más o menos tranquilo, no tienes problema. Siempre intentan joderte un poco con el tráfico. Pero bueno. Hay que mantener la calma, buscar los huecos. Y no desesperar. Ya les llevo una buena ventaja. Aquí lo mejor es seguir recto y girar aquí. Si solo haces un giro en vez de dos. La máquina te lo da para que gires allá delante, pero... Es mejor ir recto. Me cago en la madre. Los saltos aquí es que no ves nada. Ahí vienen ya. Tengo que dar el do de pecho. Ya no queda mucho. Tomo bien esta curva. Ahí. La policía ahí para hacer de las suyas. Y ahí está el final. Tenemos la primera conseguida. No venía muy lejos. Ese fallo que tuve ahí. Pero bueno. Les tenía la ventaja cogida. Country Endurance. Esta es larga. 10 kilómetros. Vamos a ver. 5 minutos. Esto es la otra vez que lo hice. Dios. Volo es. Ya me voy a ir por el acento. He conseguido quitarme a esos. Por donde pase ahí. Fue un milagro. Intentar mantener el coche en nuestro carril. Para no encontrar los coches de frente. Ya podían tener intermitentes. Así sí. Se abriría hacia aquel lado van. Ahí, ahí. El camión y el poste. Para subir la montañita. Me desconcentré ahí. Es que no te puedes desconcentrar ni un momento. No es mal que me dio tiempo a frenar. Si no, a ver dónde acabo. Eso digo que hay que estar muy concentrado. Es mejor no hablar. Como estoy haciendo yo. Y callar la boca. Es mejor no. No. ¡Suscríbete al canal! 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 que lo visteis, no, no tenía textura. Era como si fuera invisible, solo estaba el dibujo. Si no, me lo tomía. Lo ha fungado esto, eh. Anda que no lo veas. Ahí está. Eh, que van palmar, misma. Anda bien el trasto este. Mejor tiempo. Y luego karting. Vamos con los karts. El kart no es lo más fácil de conducir, eh. La verdad que es bastante cabroncete. Tengo aquí que no puedes pasarles. Hay que tener cuidado con los, con todo, ¿no? Pero los bordillos también son jodidos. No sé que estos coches, como van tan bajitos... Ah, bien, nada. No sube ni la cuesta. Ahí me tomé el bordillo, pero no me tomé. Mejor. Es como si fuera un Fórmula 1 pequeñito. Hay que girar... Se dan pegadísimos en las curvas. A ver dónde hay que ir. Ah, muy bien. Me lo marca ahora. Yo no lo vi. Ah, porque está lo de las tijeras. Igual es por eso. No lo veía, de verdad. No lo veía, eh. Eh, quieto. Es que descontrol lleva esto. A la derecha y aquí a la izquierda. Hay que girar muy tarde. Estás acostumbrado a una cosa y te lo cambien totalmente. Y aquí por el... Por el callejón. Es lo que os digo, es súper difícil de girar con esto, ¿eh? Te tocas un poquito y giras un montón. Tampoco... Me gusta. ¡Uff! Eh, la gané. Y ya está. Esta es la primera que hice. Así que aquí dejo el vídeo. Gracias por verlo. Si os ha gustado darle al like y suscribiros si no estáis aún. Y no olvidéis activar la campanita para nuevo contenido. Para que os avisen. Gracias a todos, de verdad. Un saludo. Y ya está. Así que aquí dejo el vídeo. Chao, chao.